Hola amigos de Cada Día, mi nombre es Melisa González y esto es Festival Internacional Cala de Caballo. Hola amigos de Cada Día, soy el ingeniero Gabriel Muñoz Ló Sánchez, estamos aquí en Apaseo el Grande, Guanajuato, en la sexta edición del Festival Internacional de la Cala de Caballo. En este festival aquí podemos encontrar charros y escaramuzas compitiendo por su primer lugar y claro, por la pasión de nuestra charrería. ¡Pura calidad a nivel mundial! Platicarles que año con año este evento lo apoya el gobierno del estado de Guanajuato, así como gobierno municipal y también tenemos algunos patrocinadores que impulsan y apoyan este gran festival. Cada mujer de a caballo diseña su propia vestimenta, tiene la opción de diseñar con flores, bordados, en plata, dependiendo de su elección. Platicarles que este evento es un evento 100% familiar, donde se ven desde niños chiquitos de 8 años, jóvenes, señoritas, personas adultas y tenemos más de 300 participantes. Tenemos diferentes categorías en la cala femenil, tenemos la categoría infantil, categoría amateur, categoría juvenil y categoría profesional. En nuestro reglamento de Federación Mexicana de Charrería tenemos que vestir un atuendo acorde al reglamento, es decir, un traje de charro, un sombrero de charro, corbata de charro, botines de charros. En este caso las mujeres es un vestido diferente a nosotros, pero tiene que cumplir con todas las especificaciones que marca nuestro reglamento. Bueno amigos de Cada Día, soy Melissa González y esto fue Festival Internacional Cala de Caballo en Apasoel Grande, Guanajuato, México. Hola, yo soy Clara Aguirre, vengo de Monterrey y les quiero mandar un saludo a mis amigos de Cada Día. Hola, ¿qué tal amigos de Cada Día? Mi nombre es María Fernanda Color, vengo de Morela, Michoacán y quiero mandarle un saludo a todos los que ven este programa. Hola, mi nombre es Wendy Morillo, vengo de los Estados Unidos y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Cada Día. ¡Gracias!